este creo que es torfin creo que es torfin gente bienvenidos y bienvenidas sean a una nueva reacción del canal el día de hoy se ha estrenado un nuevo trailer, nuevo avance de Vinland Saga Season 2 y yo estoy muy emocionado porque es uno de los animes que más me han gustado de los últimos años de los que son nuevos y también bueno hace unos meses sé que salió un pequeño avance pero creo que solo fue eso, un pequeño avance, creo que ahora el de ahorita si es un trailer largo como tal y bueno gente antes de comenzar a reaccionar quiero invitarlos a que se suscriban al canal y que activen la campanita para que jamás se pierdan ninguno de estos videos ahora si has dicho todo esto, comenzamos ¿quién será Askeladd? ¿o quién será? el que habló al principio ok, es torfin, torfin es verdad, desde muy niño se metió en todo esto ok, ok, ok el que está hablando es otro personaje, creo que es nuevo ok, o sea, se ve que lo invadieron o algo así como que ya sufrió también por esos ataques se ven nuevos personajes o sea o sea, se ve que ya pasaron años también, ¿no? ¿no? o sea, porque ese creo que era torfin y ya estaba más adulto ok, puro, puro nuevo personaje o sea, veo puro nuevo personaje ok ericsson ericsson uff, que hermosos paisajes o sea, y ya no es de Wit, es de Mapa Studio y se ve bastante bien se ve bastante bien se ve bastante bien me está gustando mucho esto uff torfin, torfin yo la verdad es que la verdad es que extraño un montón a torfin ok el soundtrack no sé quién estará no sé quién estará a cargo del soundtrack en esta ocasión casi no se entendieron mucho como que falta contexto recordemos recordemos igual que al final de la primera temporada se siente como que como que marca un antes y un después así que esto es totalmente distinto o una nueva etapa totalmente y se ve que ha pasado años no sé, hay que volver a ver el trailer vamos a ver otra vez el trailer a ver si le entiende un poquito más vamos a reaccionarlo en 3, 2, 1 a ver mapa mapa estudio a ver si es torfin exacto desde que está muy pequeño ha estado en la guerra desde que se hizo hombre de askeladd ve este creo que es torfin creo que es torfin ok este es otro personaje como que lo invadieron y sufre o sea desde pequeño o sea jodieron a su pueblo ok bueno eso es lo que entiendo almas rebeldes ok esta no sé quién sea la que está hablando ok no sé quién sea este la verdad o sea se ve muy diferente torfin como que han pasado años incluso se ve como que más delgado estoy buscando el hijo de un amigo que se convirtió en esclavo erickson recuerda una cosa como que se están poniendo a chambear ¿no? como que se están poniendo a trabajar estaba torfin con un con otro tipo o sea como que es una nueva vida como que de campo o algo así tu cuerpo dice que quieres irte ok a ver como que como que torfin sigue en esa búsqueda de que de que es lo que habrá para él recordemos que le quitaron las esperanzas de vivir o sea lo único por lo que vivía se lo quitaron verga he esperado un montón por esto la neta y se ve que mapa ha trabajado en el proyecto por meses o quizás más de un año uff tremendo tremendo gente que les puedo decir anhelo espero mucho esto no 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 me pareció ver bien la fecha pero si no me equivoco creo que ya debe estar no no tengo la fecha pero yo creo que en un rato la tendré y la dejaré en la descripción del video y bueno gente muy épico yo ya quiero ver esto y si les gustó mi reacción a este trailer recuerden que me ayudaron muchísimo dejando like en el video suscribiros al canal también me gustaría saber que opinan ustedes en la caja de comentarios hasta aquí el video de hoy yo me despido nos vemos en el próximo video